Duendecito Corre, 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 qué bonito Corre, 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 duendecito Vamos a bailar Duendecito, duendecito, baila suavecito Baila qué bonito, duendecito Duendecito, duendecito Vamos a saltar en dos pies Salta, 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 salta duendecito Salta, 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 qué bonito Salta, 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 salta duendecito Vamos a bailar Duendecito, duendecito, baila suavecito Baila qué bonito, duendecito Duendecito, duendecito Vamos a saltar Solamente en un pie Salta, 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 salta duendecito Salta, salta, salta en un pie Salta, 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 salta duendecito Salta, salta, salta en un pie A bailar Duendecito, duendecito, baila suavecito Baila qué bonito, duendecito Duendecito, duendecito Vamos a bailar Vamos a bailar Nada, 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 duendecito Vamos a bailar Duendecito, duendecito, baila suavecito, baila que bonito duendecito Duendecito, duendecito, vamos a girar Gira, 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 gira duendecito, gira, 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 que bonito Gira, 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 gira duendecito, vamos a bailar Duendecito, duendecito, baila suavecito, baila que bonito duendecito